planificar extraer el futuro al presente para que puedas hacer algo ahora las empresas no son entes aislados de la sociedad sino todo lo contrario están en constante interacción a tal grado que se crea un ecosistema donde conviven empresas y sociedad aportando bienes para consumo y aportando a la economía social hoy en creativo radio con ricardo esparza análisis pestel existen múltiples herramientas para crear estrategias y tener una visión más clara del negocio algunas son de planificación otras de gestión hoy conoceremos los elementos que componen el análisis pestel y los componentes son cinco factores diseñados para analizar el impacto positivo o negativo en un negocio el proceso comprenden elegir uno de los factores analizarlo interpretar su impacto obtener conclusiones y repetir la selección los factores son políticos económicos sociales tecnológicos ecológicos y legales cómo hacer un análisis pestel veamos a detalle cada uno de los factores uno político la política y sus gobernantes locales regionales nacionales o internacionales afectan a las empresas en la repercusión que tienen en las decisiones ya que constituye un factor de riesgo o de oportunidad dentro de este factor hay otros elementos a considerar tales como la política monetaria la cual impacta el precio del dinero sus intereses y divisas la política de subvenciones aporta ayuda económica a las empresas tiempo político estimación de los cambios en el gobierno y sus impactos política internacional consideran los diferentes acuerdos comerciales entre países política fiscal impacto en los impuestos y cuentas de resultado del negocio número 2 económico permite considerar los factores económicos actuales y futuros por un lado los factores macroeconómicos tales como la renta nacional el pib las inversiones y las exportaciones por otro lado los factores microeconómicos relacionados con la renta familiar la inflación el consumo el financiamiento los intereses y las hipotecas importante saber que la economía funciona a través de ciclos de expansión y recesión donde no sabemos la duración de cada uno de ellos 3 social factores socioculturales que funcionan como tendencias a nivel demográfico de formación en el gap tecnológico en el índice de pobreza y en los sectores y su impacto 4 tecnológico es importante identificar la tecnología apropiada y no dejarse llevar por tendencias sino más bien por las necesidades particulares del negocio para enfocar los recursos en la tecnología que aportará valor tangible 5 ecológico tomar en cuenta la conciencia social y en lo que afecta a la empresa buscar acciones de impacto que vayan acorde a los valores y conciencia del negocio 6 legal por último el correcto enfoque de la normativa legal permite que la empresa se adapte y se mantenga actualizado en las normativas que permitan estar protegidos legalmente brian tracy decía una visión clara respaldada por planes definidos te da una sensación tremenda de confianza y de poder personal como siempre agradezco que hayas llegado hasta aquí deja nuestras opiniones suscríbete y no te pierdas nuestros estrenos semanales esto fue creativo radio con ricardo esparza hasta la próxima no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas